Las lluvias continuarán registrándose en varias regiones del país durante todo el fin de semana. Nuestra compañera Leticia Díaz está en la Oficina Nacional de Meteorología con la información. Adelante, Leticia. Sí, saludos, buenas tardes. Así es, continuamos dando seguimiento a esta vaguada que afecta la zona climática del país y por eso estamos aquí con Henry Agramonte desde la División de Pronósticos de ONAMED para saber los detalles. Así es, tenemos una onda tropical localizando su eje ya sobre la porción oriental del país. Esta onda tropical unida a una vaguada localizada sobre las Bahamas. Ambos mantienen bastante humedad e inestabilidad sobre nuestro territorio para que sigan ocurriendo aguaceros localmente moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento principalmente sobre las regiones del noreste, sureste, suroeste, el norte, la cordillera central y la zona fronteriza. Debido a las precipitaciones que han estado ocurriendo, la Oficina Nacional de Meteorología mantiene un aviso meteorológico y una alerta ante crecidas, desbordamiento de ríos, arroyos y cañadas, inundaciones urbanas, así como deslizamiento de tierra. Los avisos son hacia la provincia de La Altagracia, San Pedro de Macorís, El Ceibo, Atomayol, El Gran Santo Domingo y adicionamos a San Cristóbal. En alerta tenemos a Monteplata, La Romana, Monseñor Noel, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, Payala, Vega, Duarte, Samaná y también adicionamos a Asua y a San José de Ocova. Estos aguaceros van a continuar mañana debido a la humedad que permanecerá sobre nuestro territorio. Ya la onda habrá salido del país, pero se va a mantener bastante humedad, o sea que en horas de la tarde seguirán estos aguaceros localmente moderados a fuertes en las regiones mencionadas anteriormente. ¿Sería entonces todo el fin de semana que va a llover? Así, esperamos que llueva hoy, mañana una pequeña reducción en los aguaceros para el domingo, pero nuevamente el lunes aguaceros fuertes esperan sobre el país. Muchas gracias Henry, ya saben, todos pendientes a los organismos de socorro. Mientras, yo regreso con ustedes al estudio. Muchas gracias.